Así como existe una diferencia entre el hecho de estar vivos y el disfrutar de una buena calidad de vida, físicamente o emocionalmente hablando, así también existe una diferencia entre el hecho de estar espiritualmente vivos y disfrutar de una vida espiritual saludable. Hay una diferencia. El Señor dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que Él vino para que tengamos vida. ¿Para qué tipo de vida? Él dice vida en abundancia. Sus recursos de gracia son ilimitados y Él nos hace partícipes de todos ellos por medio de la fe. Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 16, que de la plenitud de Cristo nosotros tomamos gracia sobre gracia. Pablo dice en Romanos capítulo 5, que así como por la transgresión de uno, Adán, un reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Y quiénes son esos? Dice Pablo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Abundancia de gracia. Y en Efesios 1, Pablo nos dice que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En otras palabras, no fue una vida a medias la que el Señor vino a dar, sino una vida abundante. Y Él ha puesto a nuestra disposición todos los recursos necesarios para que eso sea una realidad en cada uno de los suyos. Sin embargo, lamentablemente tenemos que reconocer que eso no siempre es así. Eso no siempre es así. La vida espiritual que recibimos de Cristo se nutre del mismo Cristo. Y si nos descuidamos, esa vida espiritual puede verse tan seriamente debilitada, que en ocasiones no será fácil distinguir si nosotros estamos delante de un creyente que está en decadencia espiritual, o si estamos delante de un incrédulo que en un momento dio la impresión de estar espiritualmente vivos. O vivo. Ese es el tema que nosotros comenzamos a exponer hace unos domingos atrás, en una serie que nosotros hemos titulado, La Decadencia Espiritual, Sus Síntomas, Sus Causas y Su Cura. Nosotros hemos visto ya la realidad de la decadencia en la vida del creyente, así como algunos de los síntomas que nos hacen ver la presencia de ese mal. Y en nuestro último sermón, hace unos domingos atrás, comenzamos a ver las causas que producen ese proceso de deterioro. Vimos básicamente dos. En primer lugar, descuido en guardar y vigilar el corazón. Descuido en guardar y en vigilar el corazón. No vamos a ampliar lo que ya vimos en ese sermón. Vimos en segundo lugar, que otra de las causas de la decadencia espiritual es descuido en nutrir y desarrollar esas gracias espirituales de las que Cristo nos hace partícipes en la salvación. Bueno, en la mañana de hoy, nosotros queremos avanzar hacia una tercera causa, un tercer descuido por el que muchos creyentes verdaderos decaen espiritualmente, y es descuido en renunciar continuamente a la mundanalidad. Descuido en renunciar continuamente a la mundanalidad. Ahora, antes de pasar a considerar mi tema directamente en esta mañana, yo quiero pedirles un favor. Antes de continuar, quiero pedirles un favor. A lo largo de este mensaje, yo les pido, les ruego, les suplico que se mantengan en guardia contra el prejuicio para que no sea anulado el efecto de la palabra de Dios en vuestros corazones. ¿Y por qué yo pido ese favor en la mañana de hoy? Porque la palabra mundanalidad suele poner a la gente a la defensiva. Este no es un tema que generalmente se escucha con agrado. En esta semana recibí un email del pastor Salvador pidiéndome por favor que le diera el título de mi mensaje esta mañana y alguna reseña para él poder ponerla en el boletín semanal que él envía a muchos de ustedes a través del correo electrónico. Yo se la envié, pero no le voy a negar que cuando le estaba enviando el correo electrónico al pastor Salvador me surgió la duda si en este caso era una buena idea hacerlo. Porque cuando se anuncia que se estará predicando un mensaje sobre el consuelo de Dios en medio de la aflicción o sobre la segunda venida de Cristo o sobre la crianza de los hijos, eso indudablemente genera una expectativa en la iglesia. Pero anunciar que estaremos predicando acerca del peligro de la mundanalidad para nuestra vida espiritual, eso no suele causar el mismo efecto a pesar de la enorme importancia que este tiene para todo creyente que realmente desea disfrutar de una vida espiritual saludable y vigorosa. Así que por favor, no levantes tus defensas contra este sermón. No asumas de antemano, porque este es uno de los problemas que ocurren cuando se anuncia que se va a predicar de la mundanalidad. No asumas de antemano que al predicar contra la mundanalidad estaremos predicando a favor del legalismo. Esa es una duda que surge rápidamente en el corazón. Porque la verdadera piedad está tan lejos del legalismo como el cielo del infierno. Si eres cristiano, yo te sugiero, te ruego, que propongas en tu corazón examinar cuidadosamente lo que la Biblia dice acerca de este tema. Recordando que la Biblia no es otra cosa que un regalo de nuestro Padre Celestial que nos amó con un amor tan grande, que dio a su propio Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Es un libro escrito por amor, enviado por amor. Todo lo que Dios dice allí lo dice por amor. Y una de las cosas que ese Dios amante, bueno, sabio, ese amor, ese Dios que nos ama con un amor eterno, una de las cosas que ese Dios amante nos advierte una y otra vez en su palabra es que nos cuidemos del mundo, que no bajemos la guardia en ningún momento porque estamos en medio de un conflicto de enormes proporciones y consecuencias. Vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 17. Aquí tenemos al Señor Jesucristo orando por los discípulos. Está a punto de partir a los cielos. ¿Y qué pide Cristo por los suyos? Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Ahora noten, Cristo le pide al Padre, yo no te ruego que los quites del mundo, yo te ruego que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. La solución no es que nosotros nos vayamos a una montaña y hagamos un barrio de cristianos. Vamos a salir del mundo. Cristo dice, no, yo no te ruego, Padre, que tú los quites del mundo. Yo te ruego que los guardes del mal en el mundo. Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Y no olviden que estas cartas del Nuevo Testamento fueron enviadas a iglesias como la nuestra. Ahora, dice Santiago 4.4, no, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad contra el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituyen enemigo de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. ¿Qué nos enseñan estos textos? En una manera muy clara y evidente, que el amor a Dios y el amor al mundo son totalmente incompatibles, que no se pueden amar a los dos al mismo tiempo. Mis hermanos, la enemistad entre Dios y el mundo es irreconciliable. Y a nosotros no se nos ha dado la encomienda de hacer un tratado de paz. A nosotros se nos ha dado la encomienda, más bien, de alinearnos en el ejército de nuestro capitán. Ese es el llamado. No a que tratemos de hacer un tratado de paz. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del mundo en el contexto en que lo estamos haciendo hoy en la mañana, debemos tener cuidado con definir con bastante precisión de qué estamos hablando, porque hay un sentido en que el creyente debe amar el mundo. Hay un sentido en que el creyente debe amar el mundo. Por ejemplo, el creyente está llamado a amar la creación de Dios. Y aún está llamado a saber cómo funcionar adecuadamente en la creación en que Dios lo ha colocado. Todos nosotros tenemos talentos, vocaciones, capacidades dadas por Dios. ¿Para qué? Para desarrollarlas en el mundo. Y algunas personas creen que ser bueno en lo que uno hace es algo mundano. Nosotros vamos a ver más adelante en esta misma serie que una de las causas de la decadencia espiritual es precisamente el hecho de que algunas personas no saben hacer los puntos de conexión entre lo que ellos hacen profesionalmente y su cristianismo. Entonces, ellos viven en un mundo secular de lunes a sábado y luego el domingo viven en un mundo religioso. Esa es una de las causas de la decadencia espiritual. No, nosotros en ese sentido debemos amar al mundo. Por otra parte, nosotros estamos llamados a amar las personas que pueblan el mundo, sean creyentes o no. Estamos llamados a amar a las personas que pueblan este mundo independientemente de que sean cristianos o no. Cristo vino al mundo por amor al mundo. De tal manera, Juan 3.16, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Cristo amó al mundo. Y nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Ahora, cuando la Biblia nos advierte contra el amor al mundo, se está refiriendo a un sistema, a una filosofía de vida, a un modo de vivir que se opone al carácter de Dios y a los planes de Dios. Alguien lo define como el sistema organizado de civilización que es activamente hostil a Dios y que se encuentra alienado o separado de Dios. Y ya de plano eso nos dice, mis hermanos, que nosotros no podemos pensar en el mundo o en la mundanalidad, únicamente en términos de entretenimientos cuestionables. Cierta música, ciertos lugares. Tampoco podemos ver el mundo o la mundanalidad primariamente en términos de ciertos patrones de conducta que se sitúan al borde de lo inmoral o pecaminoso. Porque el mundo en realidad es algo mucho más amplio. Tal vez entendamos mejor este concepto si nos preguntamos, ¿cuándo se introdujo la mundanalidad en el mundo? ¿Fue cuando se inventaron las discotecas? ¿Fue cuando se inventó el cine? ¿Fue cuando se inventó el bikini y la minifalda? ¿Cuándo fue que la mundanalidad se hizo presente en el mundo? Bueno, se hizo presente en el huerto del Edén, cuando Satanás le dijo a nuestros primeros padres, si desobedecen a Dios, seréis como Dios. En Génesis 3.5 fue cuando se introdujo ese sistema de maldad en el mundo. En vez de someterse al único Dios vivo y verdadero, el diablo les propuso a Adán y Eva que se convirtieran ellos mismos en su propio Dios. Seréis como Dios. ¿Y eso qué implica? Implica que en vez de buscar la gloria de Dios, ahora buscarían su propia gloria. Eso no es un Dios, alguien digno de gloria. En vez de procurar el agrado de Dios, ahora ellos habrían de seguir la inclinación de sus propios deseos, de sus propias pasiones, aún en contra de la voluntad revelada de Dios. Lo que importa es mi opinión, mis deseos, mi placer, mi propia gloria. O sea, eso es mundanalidad. Por eso yo les decía a aquellos que estuvieron aquí el domingo pasado en la noche, en la asamblea anual, que la mundanalidad tiene muchas caras. La mundanalidad tiene muchas caras. Algunas personas definen la mundanalidad a la luz de cierto estándar de conducta. Y todo aquel que vive fuera de ese estándar, que por supuesto casi siempre es mi estándar, lo que yo creo que es conveniente o no, todo aquel que vive fuera de ese estándar es un mundano. Y no podemos negar el hecho de que ciertamente nuestra conducta externa puede estar evidenciando que nosotros realmente somos mundanos. Pero la mundanalidad no puede ser definida primariamente en relación a un conjunto de reglas. Ahora, ¿qué sucede cuando las personas escuchan hablar de la mundanalidad en esos términos? Que entonces hay una reacción. Hay muchas personas que se molestan profundamente cuando se predica acerca de la mundanalidad. ¿Saben por qué? Porque ellos asumen que ese predicador o esas personas que están hablando de la mundanalidad están tratando de meternos en una especie de camisa de fuerza. Para que nosotros vivamos de cierta manera como a ellos les parece que es lo correcto. En otras palabras, ellos asumen que si nosotros tratamos de definir la mundanalidad, inevitablemente caeremos en el legalismo. Que cada cual decida por sí mismo lo que es mundano y lo que no lo es. Ese es el espíritu. Pero como bien señala C.J. Mahaney, ambos grupos están equivocados. Vayamos otra vez a ese texto de Primera de Juan que leímos hace un momento y que el Pastor Salvador predicó recientemente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y si usted cree lo que piensa, Pastor, ya de eso se predicó hace dos semanas atrás. Además, no olvides que la clave de la enseñanza es la repetición, la repetición y la repetición. Dice Pablo, a mí no me molesto repetirle la misma cosa, le dice a los filipenses. Y a mí tampoco. Así que si tú escuchaste hace unas semanas atrás hablar de la mundanalidad, la pregunta es, ¿estás practicando lo que el Salvador predicó? No lo que el Salvador, sino lo que Salvador Gómez predicó. Primera de Juan, capítulo 2. Dice el apóstol Juan, y es bien claro, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Juan es bien claro, bien específico. Primero nos dice, no amen el sistema en sentido general, no amen al mundo. Ahora, Juan no se queda allí. Juan dice más específicamente, ni las cosas que están en el mundo. Y ahí viene la pregunta, ¿cuáles son esas cosas? Bueno, Juan sigue diciendo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, noten cómo Juan lo define, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Deseos, deseos, vanagloria. Juan está definiendo aquí el mundo en términos del corazón. Deseos, deseos, vanagloria. Todos nosotros, cada día hacemos uso de las cosas del mundo. La mayoría de ustedes vino a esta iglesia hoy en un automóvil o en una guagua. Usted usó algo del mundo para venir aquí. Todos los días nosotros hacemos uso de las cosas del mundo. Y muchas de esas cosas del mundo son neutrales en sí mismas. Pero pueden atrapar de tal manera nuestros deseos. Pueden atrapar de tal manera nuestros anhelos. Que nos lleven a hacer un uso pecaminoso de esas cosas en contra de la voluntad de Dios. O pueden llevarnos a colocar esas cosas que pueden ser legítimas en un lugar que no les corresponde. Un comentarista dice, las características mundanas de las que habla este texto son las reacciones internas que se producen en nosotros mientras contemplamos el ambiente externo fuera de nosotros. La mundanalidad es algo interno, es del corazón. Por supuesto que se puede ver en la apariencia de un individuo, pero la mundanalidad está en el corazón. El texto que el pastor Leopoldo leyó esta mañana, es del corazón que salen las cosas malas y pecaminosas. El hombre mundano, ¿cuál es? ¿Cuál es la mujer mundana? Es aquel que busca su felicidad primariamente a través del uso de las cosas de este mundo. Independientemente de la voluntad de Dios. Vayamos al Salmo 17. Salmo 17. David está orando a Dios para que lo libre aquí de los hombres malos. Y dice en el versículo 13. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. ¿Cómo se define aquí al hombre mundano, al individuo, que mientras pueda saciarse a sí mismo y saciar a sus hijos, se sienten satisfechos? Ellos no están detrás de aquellas cosas que trascienden esta vida presente. Su porción se limita a las cosas de este mundo y nada más. Es lo que ellos aman. Y lo aman con tal pasión que Dios no tiene lugar en sus vidas. Ahora, los mundanos no siempre son ateos. Hay mundanos que dicen creer en Dios. Pero el hombre mundano, la mujer mundana, es aquel que se acuerda de Dios cuando cree que Dios puede suplirle esas cosas del mundo que ellos quieren. O sea, Dios no es un fin en sí mismo. Para el mundano, Dios es un medio para lograr un fin. El Evangelio de la prosperidad. Señor, mándame un mejor carro. Mándame una mejor casa. Mándame un mejor sueldo. Señor, fulmina a mi marido y dame otro. Cosas de este mundo. Alguien decía que la felicidad descansa en cosas pequeñas. Una pequeña mansión, un pequeño yate, una pequeña fortuna. Eso es un mundano. Eso es un mundano. Bueno, permítame explicarlo a la luz de otro texto bíblico, muy conocido. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Dicen Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pablo ruega a los hermanos en Roma que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, a la luz de lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. ¿Y cómo nosotros podemos hacer eso? ¿Cómo podemos presentarle a Dios nuestros cuerpos como un sacrificio vivo? Pablo responde, no conformándose a este mundo y 2, dejándonos transformar. Es interesante que ese verbo allí está primero en voz presente, es constantemente déjate transformar. En segundo lugar está en voz pasiva, déjate transformar, porque es el Espíritu Santo el que transforma. Pero en tercer lugar está en modo imperativo. Eso quiere decir que hay algo que yo tengo que hacer. No es simplemente, Señor, aquí estoy, ayúdame, líbrame de todas mis cosas mundanas. Sí, pero ¿qué tú vas a hacer al respecto? Déjate transformados. ¿Cómo? Por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Tú sabes por qué muchas veces nosotros vivimos como hombres y mujeres mundanos? Porque tenemos una concepción equivocada de la realidad de las cosas. Le damos un valor a las cosas que las cosas no tienen. Gibran Khalil Gibran, un poeta y filósofo árabe, escribió una vez una historia en el que dos ladrones salen a un pueblo a robar. Ahora dice él, ellos tuvieron un método fantástico para hacerlo. Durante la noche ellos le cambiaron todos los precios a las cosas. Lo que valía mucho precio era muy valiosa, le pusieron el precio de la que valían menos. Y lo que valían menos le pusieron el precio de lo que valían más. Y dice Gibran, desde aquella época hasta hoy la gente está confundida. Le dan valor a las cosas que no tienen valor. Ahora hermanos, noten algo. Cuando Pablo dice a los creyentes que no se amolden a este mundo, obviamente está presuponiendo que ese molde existe. Hay un molde que es el molde de este mundo. Eso no es simplemente, bueno, lo que es mundano para ti tal vez no lo es para mí. No, Pablo no está asumiendo tal cosa. Él está diciendo, no se amolden. Hay un esquema, hay una filosofía, hay un molde que es el molde de este mundo. No se amolden a él. Ahora está presuponiendo también en este texto que el creyente corre el peligro de hacerlo. El creyente corre el peligro de amoldarse a ese esquema. Y mis hermanos, en la misma medida en que nosotros nos ajustamos a ese molde, en esa misma medida decae nuestra vida espiritual. ¿Y cómo es ese molde? Para que nosotros podamos identificarlo y huir de él. Bueno, miren el texto otra vez. Pablo no usó allí la palabra que normalmente se usa en el Nuevo Testamento y que se traduce como mundo, sino que usó otra palabra que se traduce como siglo, edad, era, época. Y le puso apellido para que no haya ninguna duda. No se amolden a este siglo. No se amolden a esta era. Este siglo incluye todo aquello que se encuentra de este lado de la eternidad. Pablo le llama el presente siglo malo. El presente siglo malo. De manera que la característica esencial de ese molde, de ese esquema, de esa filosofía de vida, es la temporalidad. Como vimos en el Salmo 17, los hombres mundanos son aquellos que han hecho de esta vida presente su porción. Cuando ellos toman una decisión, lo hacen considerando primariamente la forma como esa decisión me va a afectar aquí y ahora. A mí no me importa lo que va a pasar en la eternidad. Mi problema es aquí y ahora. Eso es mundanalidad. ¿Cuál es el ejemplo típico en las escrituras de un hombre mundano, Esaú? Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, dicen Hebreos 12, 16. A la hora de tomar una decisión trascendental, Esaú consultó con su estómago. Eso fue lo que hizo. Y estuvo dispuesto a desechar su condición de primogénito, que en la Biblia eso significaba muchas bendiciones espirituales. Él desechó eso con tal de satisfacer el hambre física que él sentía en ese momento. Tomemos el tema del entretenimiento, por ejemplo. ¿Es legítimo entretenerse? Sí. Pero como dice William Hendrickson, aunque no haya nada de malo en practicar el pasatiempo que uno elige, a veces sucede que una persona se vuelca de corazón a ese pasatiempo y éste lo absorbe privándole de tiempo y energía para comprometerse en causas trascendentales. La familia, la educación cristiana, la iglesia, el servicio al necesitado, la obra misionera, eso es mundialidad. ¿Es legítimo ver televisión? Sí. ¿Para cuántas horas al día tú ves televisión? ¿Cuántas a la semana? Cualquier entretenimiento que tú tengas en tu vida, ¿cuánto tiempo te está absorbiendo? En comparación con las cosas que tienen valor eterno. El hombre que a la hora de tomar una decisión lo hace en base a sus deseos, lo hace en base a los beneficios temporales que obtendrá, y no buscando primariamente el reino de Dios y su justicia, es un mundano. Pablo le llama, le dice en Filipenses 3.19, dice, el Dios de ellos es su propio vientre. Ese es su Dios. Y lo que Juan nos dice en su primera carta, es que no es posible que un verdadero creyente ame el mundo de ese modo. Eso no es posible. Dios ha abierto los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros percibamos realidades más sublimes, realidades que nos permiten asignar a las cosas de este mundo su verdadero valor. Cuando uno se acerca viajando en avión a la ciudad de Nueva York, los edificios que son enormes, y los carros ni se diga, uno los ve como si fueran de juguete. Ahora, a medida que uno se va acercando, acercando, acercando a la ciudad, uno la ve cada vez más imponente. Cuando la Biblia dice que los creyentes no son de este mundo, no son del mundo, es como si Dios les hubiese dado una nueva visión aérea de las cosas. De tal manera, que ahora nosotros podemos contemplar el mundo desde la perspectiva de Dios. Nosotros contemplamos el mundo desde arriba. Y eso, ¡qué maravilla! Los pobres habitantes de este mundo, a nosotros nos parece de juguete. Nosotros no podemos entender ¿cómo es posible que se maten la vida buscando esas cosas? Porque las vemos en su verdadero valor. El problema es que el pecado todavía mora en nosotros. Y ese pecado trata de engañarnos. Para que no veamos al mundo y las cosas que están en el mundo, como son en realidad. Y como son en realidad una fuente inagotable de deseos que nos alejan de Dios y que nos desvían de la verdadera felicidad. Y si quieren ver un buen ejemplo de eso, busquen la vida de cualquier actor de Hollywood. Lo tienen todo. Fama, popularidad, dinero. Cuando uno estudia sus vidas, se dan cuenta que son unos desgraciados. Eso es lo que el mundo hace. Es un engaño. Es una trampa. Es una carnada. Pero el pecado, si nos descuidamos, nos hace verlo otra vez como algo codiciable y lleno de encantos. Y si un creyente se descuida, hermanos, aunque no amará al mundo con el mismo apego y con el mismo deleite con que lo ama el inconverso, la mundanalidad entrará en su corazón. Y en la misma medida en que la mundanalidad penetra en su corazón, en esa misma medida decaerá su vida espiritual y se alejará de Dios. El creyente no ama al mundo con el amor predominante del que nos habla Primera de Juan. Porque allí se dice tajantemente que el que ama al mundo de ese modo carece por completo de amor al Padre. Pero todo creyente tiene que luchar constantemente con esa tendencia del corazón a poner su confianza en este mundo, a hacer de las cosas de este mundo el objeto primario de su deleite. mantenernos en guardia para que eso no suceda y aún negarnos a nosotros mismos cosas que son legítimas porque vemos claramente el peligro de que esas cosas nos arrastren a la mundanalidad, eso no tiene nada que ver con el legalismo. Repito, mantenernos en guardia, decirle que no a muchos deseos de nuestro corazón porque percibimos claramente como esas cosas nos pueden arrastrar a la mundanalidad. Decir que no, no es legalismo. Como decíamos otra vez en la asamblea anual, el legalismo consiste en procurar el perdón y el favor de Dios a través de mi obediencia, eso es legalismo. Pero decirle que no a los deseos que batallan contra nuestra alma y que intentan alejarnos del terreno de la obediencia, eso no es legalismo, eso es movernos en pos de la santidad. Hermanos, tengamos cuidado porque muchos creyentes tienden a enfatizar, a sobre enfatizar, el tema de la libertad cristiana cuando se habla de la santidad y de la autonegación. De inmediato se ponen en guardia, como decía en la introducción, para que ningún predicador atente contra mi libertad. Y mis hermanos, ciertamente, nosotros debemos defender la libertad con la que Cristo nos hizo libre porque esa libertad fue comprada con el precio de su sangre. Ahora, si vamos a hablar de la libertad cristiana, nuestro énfasis no debe estar en la primera palabra, sino en la segunda. Es libertad cristiana. Ese es el énfasis. Es libertad, libertad cristiana. El asunto no radica en cuánto podamos acercarnos al mundo sin comprometer nuestro cristianismo. No, no, no. Esa no es la pregunta. Más bien debemos preguntarnos cuánto debemos alejarnos del mundo para no comprometer nuestra libertad. En cierta ocasión, leía esta mañana, me cayó en las manos, providencialmente, la historia de a un individuo que estaba reclutando a un chofer de varios que estaban aplicando para la posición, a un chofer que debía llevar al hijo del rey ida y de vuelta de la ciudad al castillo a través de una cuesta empinada y muy estrecha. Y la pregunta que él le hacía a los aplicantes era ¿Cuánto tú te puedes acercar con seguridad al borde del precipicio? Y todos comenzaban a hacer alardes. Oh, yo puedo caminar, manejar rapidísimo a seis pulgadas del borde y no me caigo. Hasta que llegó uno que dijo Señor, tratándose del hijo del rey, yo creo que yo debería más bien manejar lo más lejos posible del precipicio. Y ese fue el que recibió el trabajo. La pregunta no es ¿Cuánto podemos acercarnos? La pregunta es ¿Cuánto debemos alejarnos para no comprometer nuestra libertad precisamente porque fue comprada con la sangre de Cristo? Cristo nos hizo libres precisamente para que no seamos manejados por el mundo como marionetas. Pero vivimos en el mundo y no es la voluntad de Dios sacarnos de Él después de la conversión. ¿Cómo podemos vivir en el mundo? ¿Cómo podemos hacer uso del mundo y aún así guardarnos de la monanalidad? Déjenme darles cuatro ideas rápidas. en primer lugar absteniéndonos radicalmente de los deseos carnales. Absteniéndonos radicalmente de los deseos carnales. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice Amados yo os ruego yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Noten que yo no he dicho que debemos moderar no hemos dicho que debemos regular los deseos carnales el Espíritu Santo está ordenando a los creyentes que se abstengan punto. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay un texto similar en Tito capítulo 2 versículo 11 dice Pablo porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente lo que Pedro le llama deseos carnales es lo que Pablo le llama deseos mundanos. Ahora es Dios quien ha puesto en nosotros la capacidad de desear los budistas dicen la felicidad consiste en no desear nada el nirvana tú quieres un carro mejor no me interesa debemos vivir como ese filósofo griego Diógenes que vivía como el chavo del ocho en un barril y no le importaba nada más dice la leyenda que una vez Alejandro el Grande se paró delante de él quería conocer a Diógenes y le dijo Diógenes pídeme lo que tú quieras y él le dijo bueno que te quites que me estás tapando el sol fue todo lo que le pidió dice la leyenda habrá que ver si fue verdad y hay personas que creen que los cristianos debemos ser así no desear nada y yo no deseo nada no 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 Dios nos ha dado la capacidad de desear y tal capacidad no es mala en sí misma cuando nuestro cuerpo necesita alimento deseamos comer cuando nuestro cuerpo necesita agua deseamos beber y la Biblia no prohíbe sino que manda que cuidemos nuestra vida física el problema mis hermanos es que a raíz de la caída nuestros deseos también fueron corrompidos por el pecado y por lo tanto el pecado se alía a nuestros deseos para llevarnos a pecar cuando la escritura nos habla de los deseos carnales se está refiriendo básicamente a dos cosas primero abstenernos de los deseos que sentimos por aquellas cosas que Dios claramente ha prohibido y todavía esas cosas llaman nuestra atención porque estamos en el mundo porque no hemos sido glorificados porque el pecado todavía mora en nosotros y muchas veces deseamos cosas que no nos son legítimas pero debemos abstenernos también de aquellas cosas que aunque sean lícitas en sí mismas estamos sintiendo por ellas un deseo desordenado o fuera de control o de proporción pastor me la puso difícil como yo puedo identificar si estoy teniendo un deseo desordenado por alguna cosa bueno por un lado si la deseamos como si fuera suficiente y necesaria para nuestra felicidad ya es un deseo desordenado que le dice Cristo a Marta 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 afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una es necesaria una la palabra de Dios y vivir conforme a ella mi amor yo no tengo ropa yo necesito por lo menos media docena de blusas media docena de pantalones media docena de falda y una docenita de zapatos yo no tengo ropa tú no tienes ropa o no tienes la blusa que te combina con la falda que tú te quieres poner porque es una cosa diferente eres infeliz por no tener esa blusa eres infeliz por no tener esa falda eres infeliz por no tener ese carro eres infeliz por no tener esa última computadora que acaba de salir y tú piensas que tu felicidad depende de conseguir esa computadora eres un mundano es un deseo desordenado y por otro lado el deseo es desordenado cuando es más fuerte que mi entendimiento mis hermanos Dios ha puesto en el hombre una capacidad clave que lo distingue de los animales y es la capacidad de razonar es el entendimiento cuando nosotros sentimos un deseo tan fuerte por algo que nuestro entendimiento no aprueba nosotros debemos actuar en base a nuestro entendimiento no en base a nuestro deseo por más que lo desees cuando actuamos en base a nuestros deseos y no en base a nuestra razón estamos actuando como animales y para que nadie se ofenda por esta palabra déjenme leerle lo que la Biblia dice al respecto en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 12 al 13 escuchen lo que dice Pedro pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales nacido para presa y destrucción perecerán en su propia perdición recibiendo el galardón de su injusticia escuchen por qué quienes son estos animales irracionales no son asesinos en serie no son violadores de niños Pedro los define como los que tienen por delicia el gozar de deleites cada día dice Pedro son personas que se comportan como animales el hombre no está supuesto a vivir así por eso en Apocalipsis 22 dice que en el cielo los perros estarán afuera y yo no creo que se refieran los animales de cuatro patas que hacen guau guau los perros dice la Biblia el Espíritu Santo lo inspiró estarán fuera debemos abstenernos de los deseos carnales punto en segundo lugar debemos considerar por la fe la transitoriedad y vanidad de la vida presente en contraposición a las glorias de la vida venidera debemos considerar por la fe la transitoriedad y vanidad de la vida presente en contraposición a la vida verdadera hermanos dice en primera de Juan capítulo 5 los versículos 3 al 4 cual es la victoria que ha vencido al mundo vuestra fe es por la fe que nosotros vemos al mundo saben por qué porque la fe nos permite ver el mundo tal cual es y nos permite ver las cosas espirituales tal cual son es por fe que nosotros vemos la belleza de Cristo es por fe que nosotros vemos la gloria de nuestro salvador es por fe que nosotros vemos la grandeza de nuestra salvación es por la fe saben cuando nosotros comenzamos a moldarnos a este mundo cuando no lo contemplamos como es cuando nosotros permitimos que nuestros sentidos nos engañen llegándonos a desear cosas que no tienen en realidad ningún valor permanente escuchen lo que dice Proverbios yo creo que si a mí me dijeran escoge uno de los textos más desobedecidos de la Biblia aún por cristianos yo creo que sería Proverbios 23 4 al 5 o por lo menos sería un buen candidato dice no te afanes por hacerte rico sé prudente y desiste haz de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas vete a la cama de un moribundo que sabe que está a punto de partir a la eternidad y comienza a hablarle de la bolsa de valores que te va a mirar con tristeza y con pena en ese momento no se da cuenta que millones de dólares en una cuenta en Suiza no valen nada nada y es por eso que tú te estás afanando por eso el salmista decía en el Salmo 119 Señor inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia aparta mis ojos que no vean la vanidad oigan como él le llama a las posesiones de este mundo vanidad son cosas vanas mis hermanos es por fe que andamos no por vista y eso significa en la práctica ver las cosas a través de los ojos de la fe para que les asignemos su justo valor el texto que leyó el pastor Leopoldo esta mañana no mirando a nosotros las cosas que se ven las cuales son temporales sino las que no se ven las cuales son eternas eternas poner la mira en la cosa de arriba no en la de la tierra donde está Cristo sentado a la diestra de Dios dice una leyenda que Lázaro nunca jamás volvió a sonreír después que Cristo lo resucitó nunca jamás dice la leyenda después de el haber visto aquello para que me llamaron para que me trajeron de vuelta cuando un creyente tiene por costumbre meditar en aquellas cosas que nos esperan al final del camino el mundo no vale nada es chilata no nos vamos a dejar que nos cambien espejitos por oro y un creyente que es responsable en su trabajo puede que prospere económicamente oiganme bien el pecado no está en ser rico ese no es el pecado Abraham era riquísimo y Job también ese no es el problema ahora que dice la Biblia de Abraham dice que él anhelaba aquella patria cuyo arquitecto y constructor es Dios y era rico cuando ese creyente que no es mundano experimenta en esta vida tiempos de bonanza y de prosperidad por la providencia de Dios ese creyente que no es mundano pensará esto no es nada en comparación con el cielo estos son juguetes temporales que Dios me da déjame usarlo lo mejor que yo pueda pero son juguetes temporales y cuando ese creyente contempla en la creación un pasaje hermosísimo un paisaje hermosísimo ese creyente dice wow la verdad que es hermoso pero esto no es nada en comparación con el cielo el cielo el cielo el cielo queridos hermanos ahora no podemos ver con nuestros ojos lo que Dios nos ha preparado perdón ni las glorias que nos esperan pero la escritura nos dice que los santos del pasado miraron a esas cosas de lejos dice Hebreos 11 los saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra cuando fue la última vez que tú te pusiste a contemplar de lejos la gloria que te espera cuántos problemas nos acarrea el detenernos tampoco a contemplar las cosas del cielo en tercer lugar cómo nos cuidamos de la mundanalidad cuidándonos del deseo de agradar a los hombres y buscar su alabanza oh almas adulteras no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituyen enemigo de Dios decíamos hace un momento la amistad del mundo la enemistad perdón del mundo y Dios es irreconciliable no se puede servir a dos señores si estamos dedicados a buscar la amistad con el mundo si deseamos agradar a los ciudadanos de este mundo si estamos buscando la alabanza de este mundo de inmediato nos ponemos en el ejército de aquellos que están haciendo guerra contra el cielo Pablo dice en Gálatas capítulo 1 versículo 10 si todavía yo quisiera agradar a los hombres yo no sería siervo de Cristo no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo por ello es que Santiago llama adúltero a todo aquel que quiera ser amigo del mundo el simple hecho de tener eso como una meta es un adulterio espiritual cuando nosotros dejamos que ese anhelo encuentre cabida en nuestro interior comenzamos a comportarnos como el mundo se comporta porque no queremos ser puestos a un lado no necesariamente vamos a caer en pecados groseros pero trataremos de ser lo menos diferente del mundo posible porque nosotros queremos su amistad no queremos su rechazo queremos su aceptación por eso es que las personas mundanas siempre andan al último grito de la moda siempre yo no estoy diciendo necesariamente que todo el que anda al último grito de la moda es un mundano depende de la moda ahora lo que si puedo decir es que los mundanos anhelan eso siempre eso es una meta en su vida ¿saben por qué? porque entre otras cosas ellos le tienen pánico al rechazo en estos días yo leí en el periódico algo que me dejó boquiabierto yo le pregunté al pastor Lester antes de venir para acá pastor ¿qué palabra en español se puede usar para definir a alguien que es un nerd dice bueno un nerdo pero es una transliteración un nerdo es un pasado un individuo que está tan dedicado a los misterios filosóficos de la vida que ellos no funcionan socialmente en el mundo real ustedes ven que se eviten raro pues déjeme decirle algo jóvenes ahora ser nerdo está de moda dice el periódico está de moda ponerse unos lentes con una pasta ancha ahora parecer un nerdo es lo que va y ahí van los corderitos yo quiero ser un nerdo increíble mis hermanos fue de eso que cristo nos libertó él nos hizo libres para que no tengamos que comportarnos como mansos corderitos para que no sean los modistos de parís lo que me determina es lo que yo me voy a poner y lo que no me voy a poner porque una mujer cristiana se viste sensualmente eso es mundanalidad ¿saben por qué eso es mundanalidad? porque está buscando su propia gloria está buscando atraer la atención de las personas y ese es el espíritu de la mundanalidad no glorificar a Dios no glorificar a Cristo sino buscar mi gloria mi alabanza ese es el espíritu de la mundanalidad aunque los varones me vean y lleguen a pecar por causa de mi vestido ajustado de mi vestido corto enseñando lo que no debo enseñar eso es mundanalidad y por último y con esto termino y por encima de todo mis hermanos si nosotros queremos luchar eficazmente contra la mundanalidad descansa en el poder de la cruz y medita en el costo de nuestra salvación y en la gloria de nuestro salvador descansa en el poder de la cruz como dice alguien la muerte de Cristo en la cruz es lo que hace posible el perdón de los pecados y nos provee el poder que necesitamos para vencer el pecado y la cruz es lo que atrae nuestros corazones lejos de los placeres vacíos y mortales de la mundanalidad como puede ser que yo en la iglesia el domingo en la mañana esté cantando años mi alma en vanidad vivió ignorando a quien por mí sufrió y que en el calvario sucumbió el salvador y luego durante la semana me esté deleitando en cantar canciones que exaltan esos pecados por lo que Cristo murió ¿cómo puede un cristiano que el domingo le estaba cantando a Dios Señor gracias por la sangre que Cristo derramó en la cruz para limpiarme de mis pecados puede cantar amada amante durante la semana ¿cómo puede deleitarse cantándole a una relación adultera si Cristo murió y derramó su sangre para librarnos del adulterio eso es mundanalidad ¿quieres luchar eficazmente contra la mundanalidad? pon tus afectos en la cruz decía Pablo lejos sea de mi gloriarme sino en la cruz de Cristo porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo cuando Pablo veía el mundo a través de la cruz de Cristo lo veía como basura de la misma manera que cuando el mundo veía a Pablo ahora ha convertido a cristiano también ya lo veía como una basura Pablo dice si esa es una realidad pero aún así me sigo gloriando en la cruz dice Spurgeon mora donde los gritos del calvario puedan ser escuchados ¿tú quieres librarte de la cruz? mora de la de la mundanalidad perdón mora donde los gritos del calvario puedan ser escuchados mis hermanos lo que debe llevar nuestros corazones a luchar contra la mundanalidad es la gloria de la gracia de Dios revelada en la cruz donde Cristo nos hizo libres para que no seamos gobernados por el mundo a su antojo erradicar la mundanalidad de nuestras vidas no es un fin en sí mismo no nosotros debemos hacerlo por causa de Cristo nosotros debemos hacerlo por la gloria de Cristo nosotros debemos luchar con la mundanalidad porque la mundanalidad adormece nuestros afectos endurece nuestros corazones para que no amemos a Cristo como Él merece ser amado para que no sirvamos a Cristo como Él merece ser servido como dice alguien la mundanalidad es tan seria porque Cristo es glorioso la mundanalidad es tan seria porque Cristo es glorioso y amigo que estás aquí en esta mañana sin Cristo déjame decirte algo tú tienes todos tus huevos puestos en una canasta que será destruida todo será destruido en este mundo pondrías tú tu dinero en un banco todo tu dinero en un banco del que ya tú tienes noticias seguras de que quebrará en una semana si eres inteligente no lo harías pues no pongas tus afectos en el banco de este mundo este banco quebrará con toda seguridad este banco quebrará con toda seguridad mira a Cristo mira a Cristo ve a Él Él tiene cosas eternas que darte gratuitamente por gracia el perdón de todos tus pecados y el don de la vida eterna pero tienes que ir a Cristo y tienes que descansar en Él vamos a orar padre nosotros queremos darte muchas gracias por habernos dado en esta mañana la oportunidad de ver estas advertencias de tu palabra ciertamente señor nosotros estamos en terreno enemigo ayúdanos a vivir como extranjeros y peregrinos padre ensancha nuestros corazones para que nosotros amemos a Cristo como Él merece ser amado para que nosotros vivamos por Cristo para que nosotros le sirvamos a Él como Él merece ser servido señor que la gloria de nuestro Salvador sea lo más precioso delante de nuestros ojos que a la luz de su hermosura todo lo demás pierda su brillo y su esplendor alabado sea Cristo en su nombre Amén Amén Amén